¡Suscríbete al canal! Anthony Fick, estás aquí. Anthony, estás aquí. Ella correspondió al beso con igual o más pasión que él, que el que se dieron en Ledwood. Se perderían en ese abismo de sensaciones que un beso profundo puede otorgar. Fue uno, luego otro y muchos más superando cada nuevo el beso anterior. El juego entre lenguas, el repentino choque de dientes. Él mordió suavemente sus labios y ella aprendía e imitaba lo que Anthony hacía. A veces sonreía mientras se besaban. Lleno de felicidad y de éxtasis por estar compartiendo ese momento íntimo de besos y caricias, Anthony desenredó suavemente la toalla del cabello húmedo de Candy y lo acarició. Después siguió con sus brazos. Sus manos subían y bajaban despacio por la suave espalda de Candy hasta llegar a las caderas. Ella enredaba sus dedos en el cabello rubio de su amado novio. En un momento Anthony empezó a perder la cordura, inmerso en el deseo tan intenso que le producía estar con Candy. Una de sus manos comenzó una caricia en el mentón de ella, bajo el cuello y se posó en uno de sus senos. En ese instante Candy recobró el piso. Se detuvo con la misma fuerza con que habían iniciado esa deliciosa sesión, nueva para ambos. Y ruborizada y apenada, le pidió a Anthony que se marchara de su cuarto. —Candy, perdóname. —Anthony, será mejor que te vayas. Ya es tarde. Además se te sube la temperatura. No hay nada que perdonar. Yo también quería besarte. Dicho esto, se dirigieron a la puerta y se despidieron nuevamente con un breve y tierno beso. El viaje inició. Candy jamás imaginó poder hacer un viaje al otro lado del mundo. Y sin embargo ahí estaba con sus tres amigos del alma. Uno de ellos su gran amor. Y el señor George, que era el designado para llevarlos a un buen destino. En esa travesía transcurrieron alrededor de ocho días de navegación. En los que Anthony y Candy aprovechaban cualquier momento a solas para darse desde tímidos y rápidos besos hasta otros más apasionados, siempre teniendo el cuidado de no ser vistos por nadie. Por mucho cuidado que tenían en algún momento serían descubiertos. Una noche se encontraron solos en la compañía de Archie o Steer, que incluso parecían estar de acuerdo en repentinamente desaparecer, como dando espacio a los enamorados para demostrarse su amor. No contaban con el interesado espectador que discretamente observaba a la distancia sus tiernos y envidiables besos. En algún momento ese espectador sintió el impulso de intervenir y las ganas de molestar. ¿Quién diría que en la fría bruma de Año Nuevo una pareja de tórtolos se encontraba más calor en cubierta que dentro del salón de baile? Interrumpió, desvergonzado el joven, más o menos de la misma edad que Anthony. —¿Eh? —exclamó Anthony. —¿Perdón? —Si me escuchaste —repitió el entrometido pasajero—, no creo que sea correcto buscar a estar a solas con una señorita. Exponiéndole el frío de ese clima, tan solo por gozar de privacidad de su compañía, no me parece tener que darle explicación alguna, solamente le diré que esta dama es mi prometida y no creo que haya ningún problema en demostrarnos nuestro mutuo afecto, aunque usted por envidia o soledad se incomode por esto, no se entrometa —contestó Anthony. —Intromisión o no, no es de caballeros actuar de forma en que usted hace con esa dama —insistió el joven—, pero tiene usted razón. —Este no es mi problema, sigan en lo suyo. —Con permiso. Anthony sintió como sus puños se cerraban de coraje. El espectador ya se había retirado siendo que había logrado su cometido. Llamar la atención de aquella chica y molestar a su cariñoso galán. Candy abrazó a Anthony para tratar de calmarlo. —Vamos adentro, amor. Después de todo, es verdad, hace mucho frío —comentó ella. —Sí, preciosa, vamos adentro. El barco llegó al puerto de Londres. George de inmediato lo subió al vehículo y lo llevó al colegio. A pesar de que insistieron a dar un tour por Londres para que Candy conociera, George no admitió el plan y dijo que eran órdenes del señor William Andree que inmediatamente ingresaran al colegio, pues ya los estaba esperando. Llegaron al lugar. Archie miró a Candy y le dijo, —Bienvenida a la cárcel, prima. Al llegar, pasaron directo a la oficina directora. La hermana Gray, ella le dio un serio recibimiento y les indicó su lugar en el colegio. A Candy y a los jóvenes Andree. Fue breve el exponerles las reglas, pero fue muy clara y directa. Cualquier falla en el comportamiento de los estudiantes tendría consecuencias y su respectivo castigo. Fue así como se separaron Candy y Anthony en el colegio. A pesar de que estaban en el mismo lugar, casi no coincidían, y si lo hacían, no podían conversar entre ellos. Candy se las ingeniaba para reunirse. A sus primos y a Anthony por las noches. Ataba una cuerda a los barrotes de su balcón y bajaba a los jardines en la penumbra. Llegaba al balcón de los jóvenes y ellos lanzaban en silencio otra cuerda para subirla. Así hicieron varios días clandestinamente y su vida en el colegio parecía no ser tan mala. Después de todo ello, se seguían viendo y Candy y Anthony aprovechaban cualquier distracción de Stiriarchi para darse un breve beso y así refrendar ese amor que seguía ahí entre ellos. No sabían que Elisa, Neil y Anne y Britter desembarcaban en esos momentos para integrarse a las clases en el mismo colegio. Llegaron tarde porque Elisa se sometió a varios tratamientos para tratar de aminorar la presencia de la marcada cicatriz que le quedó a raíz del accidente el día de la cacería. Elisa estaba empeñada en quedarse para siempre en Chicago. ¿Por qué para ella? Era algo sumamente humillante y traumático tener que presentarse ante la sociedad así. Neil y Anne llegaron tarde al inicio del curso por esperar a Elisa. Cuando comenzaron las clases, Elisa tenía un deseo enorme de fastidiar a Candy. No puede ser que esa huérfana esté aquí tan tranquila disfrutando de privilegios que no se merece. Y yo sufriendo por una cicatriz de mi rostro gracias a esa estúpida fiesta de presentación. La odio, Annie. No tienes idea de cuánto gruñó Elisa mientras Annie quería correr y abrazar a Candy, pero su inmadurez e inseguridad no le permitirían hablar claramente de sus sentimientos con nadie. O por lo menos con Archie y Candy que eran dos seres a quien amaba demasiado. Elisa seguía detrás de Anthony y Anthony estaba perdidamente enamorado de Candy. Completamente enamorado. Completamente enamorado. Quería crecer pronto. Hacerse hombre pronto. Que el tiempo pasara volando y quería estar ya trepado en el barco de regreso a Chicago con Candy. De su brazo para llegar a casarse con ella. Una ocasión. En un quinto domingo la tía Elroyd solicitó la visita de todos los jóvenes familiares, incluso Candy. En una amena plática mientras comían les preguntaba qué estudios les estaban interesando más. Si la medicina, la ciencia, la administración, astronomía, las artes, incluso. Y se quedó sin expresión y sin habla cuando impulsivamente Anthony se dirigió a ella diciéndole Querida tía, yo trabajaré en lo que tú y el abuelo William decidan. Pero quiero que desde ahora sepan que tengo firme mi intención de casarme con Candy. Y le he escrito una carta a él para informarle. Archie escupió la bebida que acababa de llevar a su boca. Styr no pudo controlar la carcajada al ver cómo su hermano había salpicado a Elisa. Elisa se quedó petrificada con la boca abierta al escuchar lo que Anthony había dicho. Su mente no lo asimilaba por completo. Neil se limitó a limpiarse la cara pues también lo alcanzó la bebida de Archie. Candy sintió un profundo rubor en sus mejillas y sus manos empezaron a temblar. Agachó la mirada sin atreverse a mirar a nadie, mucho menos a la tía abuela. Anthony Brown gritó colérica. ¿Cómo te atreves a decir eso? Candice es tu prima. Jamás has debido poner tus ojos en ella. Candice, necesito que me expliquen esto inmediatamente. Vamos al despacho. Ustedes terminen de comer, replicó a los demás. Candy y Anthony se miraron y ahí fue donde Candy sospechó que la tía abuela Elroyd se convertiría en un muro o más bien en una fortaleza infranqueable para poder realizar su unión con Anthony. Desde afuera del despacho solo se escuchaban sus gritos reprobatorios. No y no. Es mi última palabra y no me obligues a regresarte a Chicago o al hogar de Pony, Candice. Pero tía, es completamente injusto, reclamó Anthony. Usted no la puede regresar porque la decisión de adoptarla fue del tío abuelo. No te permito que me hables así, Anthony. Anthony, te has vuelto por demás insolente y no quisiera pensar que ha sido por esa influencia de Candice. No me obliguen a retirarle el apoyo. Anthony, por favor. Trataba de calmarlo Candy. No, Candy, déjame hablar. La tía dice que era mi prima y no es así. Todos lo sabemos y dirigiéndose a la tía Elroyd continuó. Elisa sí es mi prima y varias veces tía de usted ha insistido demasiado en que baile con ella y la lleva al jardín a platicar. Está por demás decirle que incluso escuché cuando hablaba con la tía Sara sobre un futuro matrimonio entre Elisa y yo. Matrimonio que, por cierto, le aclaro jamás se llevará a cabo. Entonces, no me prohíba acercarme a Candy porque no soy un títere de nadie. Las decisiones en mi vida las tomaré yo. Anthony, posto. Basta, Anthony. No es necesario que hables así, dijo Candy. Anthony, Candice, salgan de mi vista, miles cucarachas rastreras. Llevados por George regresaron al colegio callados con sus esperanzas un poco apagadas. Anthony tenía planeado huir con Candice y su tía Elroyd y el tío abuelo William se oponían a casarse quienes eran ellos para decidir sobre la vida de dos almas profundamente enamoradas. Nadie. Pero tuvo un momento de lucidez cuando se imaginó ya sin el apoyo económico de su apellido y los tíos le aportaban. ¿Qué haría con Candy? ¿La podría cuidar como se merecía? ¿Le podría dar el nivel de vida que él quería para ella? La respuesta a todas las opciones eran inciertas y negativas. Además, eran todavía muy jóvenes para arriesgarse a huir juntos. Cansado, se acostó en su cama y se sintió atado de manos para escapar.